Para la aclaración de este hecho, el doctor Carlos Carmona Mateo entregó copias sobre la publicación realizada por el diario El Sol con fecha viernes 27 de agosto del año 1982, el que especifica que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Carlos Carmona Mateo, ha propuesto la zonificación de la ciudad capital y posteriormente a dicha zonificación la firma de contratos con personas físicas y morales que se encarguen de la recolección de desperdicios y clasificarlos para su aprovechamiento industrial, ya que como el mismo doctor Carmona ha dicho, los desperdicios que en este país se convierten en nada y en otras naciones son industrializados generando ingresos al municipio. Bueno, que andan individuos diciendo que fue rutiner Domínguez, el encargado es sectorizar la ciudad capital y yo le estoy entregando la prueba que fue una propuesta mía en el 1982 que la publicaron el periódico El Sol, el fallecido ya periodista Radamés Reyes Vázquez, aquí está la prueba. Fue durante mi mandato que yo hice esa propuesta de sectorizar la capital de donde nacieron varios municipios, la prueba clica. Se le propuso al presidente de la república en ese entonces a Bajo Reblanco, a Peña Gómez y a Jacob Magluta para sectorizar la capital. De manera que todo el que ande diciendo que fue, está hablando mentira, porque fumba ni lejos que soy yo.